hoy es un día muy pero muy especial para este hermoso ejido de primera porque tiene gente de primera y estoy hablando del ejido nuevo dorado un ejido que por más de 20 años no había tenido una obra y de verdad para mí lo digo con mucho amor reconocer públicamente la tenacidad que tiene la decisión que no le tiembla la mano todas las grandes obras que está haciendo dentro y fuera de la cabecera municipal cuando usted llega a reparar un mal lo repara bien si eso hay que reconocerlo obras de calidad gracias presidente estamos en este momento dando el banderazo de la segunda etapa de la construcción de la red de drenaje sanitario que son tres mil seiscientos metros pero hoy estamos de fiesta porque estamos dando el banderazo de la segunda etapa del drenaje tres mil seiscientos metros por lo que les quiero pedir a todos que a la cuenta de tres iniciemos este banderazo una dos tres y y y y y y y Gracias.